Leer a las personas es algo que pensarías que una clase de psicología debería enseñarte. La habilidad para leer, influenciar o persuadir a las personas. Pero en cambio te das cuenta que en las clases no hay personas sabias con habilidades de persuasión. Vamos a ser honestos, los gobiernos no quieren entrenar a su población para ser más astutos observadores. Va a ser muy difícil para vos mentirle o manipular a una persona que es buena leyendo gente. Por eso hoy vas a aprender sobre el trabajo de dos grandes autores. Ryan Holiday y Noam Chomsky. Empecemos. Primero te voy a mostrar la misma manipulación mediática que ves todos los días en televisión, pero cómo la hacen en internet. A principios de 2016 un tipo creó esta página. La idea es que con esa página podías encargar un paquete lleno de brillantina para que le mandes a tu enemigo o a ese amigo que siempre te anda jodiendo. La verdad es que nada de eso existía. No estaba ni la brillantina, no era nada más que una página. Lo que hizo primero fue publicarla en un par de páginas chiquititas, agarrar los links y mandárselos de forma anónima a un par de medios locales que la publicaron. Dándole unos pequeños dolarcitos. Después agarró los links de esos medios y los reenvió a sitios todavía más grandes, inventando alguna que otra historia como que Trump se lo había mandado a Hillary Clinton y flasheadas de ese estilo que las podés buscar. El tipo le hizo re bien porque menos de una semana la página se viralizó por completo, compartiéndose en todos los medios de comunicación. Consiguió más de 20.000 órdenes en una semana y vendió la página por 100.000. Otro caso muy famoso fue cuando un grupo de activistas hicieron una página donde aparecían fotos y declaraciones de gente ex-vegana que explicaba lo malo del veganismo y por qué volvió a la carne. La página reactiva hasta que en secreto redireccionaban a un par de links que mostraban cómo funcionaban los mataderos con la intención de que la gente aprenda sobre su causa. Bueno, ambos casos se basan en una teoría que Ryan Holiday, autor del libro Confía en mí, estoy mintiendo, confesiones de un manipulador mediático, llama el comercio de las cadenas. Donde una historia empieza siendo mentira y con poco alcance en internet. Luego termina siendo una verdad global. ¿Cómo sucede esto? Empezás con sitios chicos que tienen bajos estándares para publicar tu noticia y en la que conseguiste publicar ahí lo usás de carnada para páginas cada vez más grandes, llegando a medios enormes que lleven tu noticia a millones de personas. Realmente todo lo que dice Ryan Holiday es factible y por eso aún en la era de internet, el medio menos monopolizado de todos, es indispensable estar atento y comprobar por uno mismo lo que le están diciendo. Pasando a Noam Chomsky, seguro habrás escuchado hablar de él. Y si no te cuento, es un lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense. Es una de las figuras más destacadas del siglo XX. Hace un buen tiempo hay un escrito dando vueltas por internet, muy interesante. Su nombre es Las 10 estrategias de la manipulación de medios. Es irónico que si buscas en cualquier lado te salta que el texto, como dije, es de Noam Chomsky, pero en realidad eso es mentira. El texto fue publicado por primera vez en Francia, en el año 2002, por Sylvain Timsit. Según él, el error es responsabilidad de Presenza, una agencia internacional de prensa especializada en noticias sobre la paz, la no violencia, el humanismo y la no discriminación, según se autodefine este portal francés. Es poco creíble que el error haya sido casual, ya que como todos sabemos, vende mucho más un texto de Noam Chomsky que de un escritor online totalmente desconocido. Pero bueno, ni Timsit se salvó de la manipulación mediática. El texto lo tienen acá abajo en la descripción. A mí me llamó particularmente mucho la atención la estrategia número 5, así que realmente anda a leerlo y después en los comentarios lo charlamos. Bueno, eso fue todo por hoy. Si te interesa saber más del tema, suscríbete al canal de DNews y recordá, cuestionate todo.